Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Está conmigo Jorge Domínguez, el rostro. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Fanny? Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia, a todos tus seguidores. Entonces, evidentemente, entiendo que andas ya un poco movida arriba abajo, ¿no? Oye, Jorge, te invitaron al estreno de esta obra, Toc Toc, Trastorno Obsesivo Compulsivo. ¿Qué te pareció? Le mandamos también, por supuesto, un gran saludo a Gilbert Morris, un estupendo productor, es el que lleva a cabo ya durante varias puestas, durante varias temporadas. Es Morris, Morris Gilbert. Morris Gilbert. Bueno, dijiste primero el apellido. Morris Gilbert, un empresario del teatro, toda su vida en el teatro, gran, gran... Actor, actor. Empezó primero como actor y ya después empezó a producir y a traer puestas. Ha traído puestas en escenas muy interesantes. Recuerdo una... La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, por ejemplo, qué plantón ya de hace muchos años. Los monólogos de la vagina. Los monólogos de la vagina. Ha hecho grandes, grandes cosas, muy interesantes, siempre apostándole al teatro y al buen teatro. Bueno, no hay mal teatro. Al... Apostándole... Al teatro accesible y de buena calidad. Al teatro accesible. Hay actualmente otras puestas en escena que la verdad no me resultan llamativas para empezar por el costo. Dices, Dios mío, un boleto de cuatro mil pesos, pues no, no, o sea, como para teatro, es en serio. Y luego vas viendo el elenco y dices, ay caray, pero si Onda Vasalina pues es de adolescentes, como que qué hacen ahí, ¿no? Esa necesidad de permanecer y de no dar apertura a las nuevas generaciones. Sí, pero te voy a comentar algo. Fíjate que tanto en el cine como en el teatro, de entrada del esfuerzo se aplaude. Sí, claro, es muy difícil estar en un escenario en vivo con mucha gente, los telones, el saber cómo... Subir, bajar, la energía que se... La interacción que existe ya ahí en las tablas, en lo que es el escenario, pues es muy complicada. Entonces, el esfuerzo se aplaude. De ahí que el esfuerzo trascienda, que veas una interpretación teatral... Que el público quede satisfecho, hay una diferencia. Pero aquí la verdad es que Maurice Gilbert siempre le ha apostado al teatro mexicano, ha hecho grandes y fuertes inversiones, algunas bien, bien, bien remunerado, otras no tanto, pero bueno, es un hombre teatro. No estoy ofendiendo a Manolo Fábregas, que le decían también el hombre teatro, son cuestiones distintas. Pero Maurice Gilbert entiendo que tiene una visión especial de la obra teatral, de las tablas del teatro. Entonces, sí, tuvimos la oportunidad de ir a ver a Tok Tok, ya no recuerdo qué temporada es, es una obra muy vieja Tok Tok. Sí, ya tiene más de dos mil representaciones, ha estado en varios teatros. Si aún eres de los pocos que no la ha visto, pues tienes ahora la oportunidad de verla en el Centro Cultural San Ángel. Está todos los viernes, hay dos funciones. La verdad es que sí te hace reír. Claro, también, bueno, hay gente que ya vio la película. La verdad es que a mí la película me gustó mucho, me hizo mucho, mucho reír. Sí, la película me hizo reír bastante más. Y la obra de teatro, la verdad es que es un gran esfuerzo porque es mucho diálogo, lleva un ritmo muy rápido. A diferencia del cine, que hay cortes, puedes tener ayuda de quien hace la edición, de quien hace todo el montaje, de que si se te fue un texto, pues lo repites y no hay bronca, toma dos, toma tres. Entonces, pues en el teatro no, en el teatro todo es así, como va, hay que tener mucha habilidad mental para memorizar esa edad de diálogos. Además, si se te va el diálogo, tienes que improvisar y eso también requiere gran habilidad. Y sobre todo, para que no se note, para que no hayan esos huecos vacíos donde dices, ¿y ahí qué pasaba? Pues yo no conocía huecos llenos, pero bueno, está bien, los huecos vacíos. Los huecos vacíos, pues sí, o sea, esos espacios de silencios donde pues alguien tiene que salvar la obra y este… Bueno, pero esa obra, mira, es un cien… Sí, esa es de mis favoritas. Oye, está Lolita Cortés, que es una… Lolita Cortés, me encantó su personaje. Oye, pues estuve en qué plantón, pero bueno, tiene una historia. No estoy hablando de la Lolita Cortés, de esas cosas raras que hacen en la televisión, estoy hablando de la Lolita Cortés, que actúa en teatro, que es una actriz impresionante, sinceramente. El esfuerzo, el esfuerzo que hace Ulises de la Torre es muy grande, tiene un personaje… Creo que tiene el personaje más… Más pesado. Más pesado de la obra. Más pesado de la obra, porque… El más intenso, tiene… Él es el que gira, o sea, todo gira alrededor de lo que él hace. No me agrada como conductor, soy honesto, o sea, a Ulises de la Torre no me agrada como conductor, pero el esfuerzo en teatro, considero que en tres, cuatro años va a dominar perfectamente cualquier papel que le pongan. Ser imagen de televisión no es lo mismo que ser actor de teatro, ¿no? Entonces, creo que trabajar con Morris Gilbert le va a dar todas las tablas necesarias a este cuate, que por cierto ya las tiene, ¿no? Pero creo que sí va a tener un poco más de presencia a nivel teatral. Se esfuerza bastante. Todos, todos tienen una gran presencia en la obra. Trayectoria y presencia. O sea, hay un personaje que me parece a mí soso, que más bien se colgó de la historia, pero bueno, pues al final esto siempre pasa igual, quizá en cinco años. Diga, oye, hace cinco años no me gustaba y ahora sí me gusta, puede ser, ¿no? Que es este Leonardo Bono. Está bien, o sea, creo que al final está… Me tocó estar en la primera presentación de Leonardo Bono. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. La primera impresión para mí no es positiva, o sea, no es positiva, pero considero que va a ir mejorando, va a ir cuajando esa idea y dejando de lado, pues el nombre. Dejando de lado el nombre porque su padre, César Bono, es un actor impresionante. Ah, pues también Morris Gilbert produce Defendiendo al Cavernícola, que ya tiene bastante tiempo ahí con César Bono. Entonces, bueno, yo considero que vale la pena esta obra de teatro. Está ahí en San Ángel, es un lugar accesible, vale la pena, vas, ves tu obra. Aparte sí, sí te ríes, o sea, como comedia funciona y funciona muy bien. Sí, funciona bastante bien. Lleva ya tantas temporadas, la verdad es que a mí sí me gustó mucho como obra. Pues no sé, como recomendación quizá ajustar un poco más los personajes masculinos. Los femeninos me encantaron todas, se sienten en su personaje, se siente muy acoplada, muy… Fluye muy bonito la obra. En los masculinos como que siento que algo no termina de cuajar. El personaje del doctor que dice groserías, que al final cura a todos los demás trastornos obsesivos compulsivos. La secretaria también me agradó bastante, es un personaje que lo siento muy natural, pero muy buena. Y también el que tiene pavor a las rayas, que es el personaje de Patricio Bono, como que no me termina de convencer el que se sienta cómodo con su personaje, pero muy buena interpretación. Y Ulises de la Torre, la verdad es que logra… a él sí lo siento dentro del personaje, fíjate, porque me logra hacer sentir incómoda, que es su cometido dentro del personaje del taxista, que pues es mal hablado, cuenta todo lo que se le pone enfrente. Entonces cuenta y cuenta y cuenta, y esa obsesión por contar como que sí la tiene muy bien dominada, y lo siento dentro del personaje. Los que siento un poco fuera de personaje, bueno, son a Patricio Bono y al doctor. Bueno, mira, al final como te digo, todo se va perfeccionando, entonces vale… pero vale la pena, vale la pena ir a verla. Es Toc Toc, ya tiene rato. Hay una película también, si quieren ver primero la película… Está en Netflix. Y luego ir a la obra, pues creo que está bien, o sea, al final, mira, todo se vale, la verdad es que todo, absolutamente todo se vale. Si te complace, si te gusta y te hace pasar un buen rato, y además te genera una buena reflexión, pues adelante, no le veo mayor conflicto. Tengo cierto conflicto, la gente en México sigue sin entender que hay que apagar los celulares, por lo menos ponerlos en silencio. Pero, digo, si somos tan importantes y no podemos estar una hora cuarenta minutos, o en el cine una hora cuarenta minutos, sin atender el celular, pues mira, si eres tan rico, pues ponte tu sala de cine, proyectate tus películas. Es muy distinto, es muy distinto ahí para la audiencia que vaya a un teatro, si tú estás en un teatro, tienes que tener como esa empatía con los actores, y obviamente el sonido de unas palomitas, o estar comiendo, pues obviamente los puede llegar a distraer, puede generar incluso pues un desvío de la atención. La luz que genera el celular cuando suena, o sea, es que nunca, quizá no han estado de este lado, o sea, nunca han estado en las tablas de un escenario, sí te distrae, te distrae bastante. Y tampoco dejas que aprecie el de al lado, porque los asientos están muy pegaditos, pues la obra, y eso tampoco se vale, porque pues todos tenemos derecho a apreciar un buen espectáculo en silencio, sin distractores, sin incomodidades, y esa gente que se para en el medio del tiempo y recorre todo para ir a comprar una bebida, unas palomitas, ay no, qué mal se ve. Me tocó que dicen, segunda llamada, segunda llamada ya nadie se para, pero se para una señora y exactamente a la mitad, tercera llamada, comenzamos. Y se regresa. Y la señora, ¿qué hago? Señora, regrese, sí. O sea, ¿quién no escuchó la segunda llamada? Oh, ¿qué es eso? Y empieza la obra, se sube el telón y su cara ahí. Y su carota ahí. Ahí enfrente, cubriendo todo el escenario. Mira, la verdad te voy a ser honesto, yo si voy a ir a un lugar que no conozco, pues veo algunas reseñas, como cuál es la… O dice, como bien dice el de Refra, ¿no? A donde fueras haz lo que vieras. A donde fueras haz lo que vieras. Pero lo que vieras en el buen sentido de la palabra de educación, ¿no? Sí, oye, no, la verdad es que sí, o sea, por favor, si quieren llamar la atención con su celular, híjole, no entiendo esa parte de la psicología del mexicano. Pero solo el mexicano es así. Aparte al final, al final de la obra. Es muy impropio, es muy impropio el mexicano. Pues ya tienes la oportunidad de tomarte ahí tu selfie con el… pues es un… pues… Pues ahí está, o sea, querías tomarte la foto, la apagas y ya, o sea. No, y aparte está el letrero de Tok Tok con lucecitas ahí en el lobby. Sí, tú afuera, en el lobby. Ajá, en el lobby. Y además si quieres, o sea, fíjate algo muy chido, es que la verdad es que todos los actores son accesibles, entran y salen. Incluso el productor, Morris Gilbert, entra, sale. Entonces, si tú quieres hacerle una entrevista, si quieres saludarlo, decirle, oye, qué bueno eres, ahí lo tienes. O sea, no tienes por qué estar llamando la atención, pero bueno. En fin, ¿quién? Pues ya saben, ¿no? El que sabe comer tacos, digo, pues ya sabe que lo pide con su original y su copia. Pero el que no, pues ya saben. Entonces, vale la pena, Tok Tok, un esfuerzo, empresarios mexicanos, paramexicanos. A un precio accesible y la verdad está muy buena. Una buena carcajada si se llevan. Se llevan.